¡Abrazai! ¡Abrazo! ¡Cabecito! ¡Cabecito! ¡Vale a la pala! 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 ¡Y el famoso! ¡De que se quede más! ¡De que se quede más! ¡Le dice la colorada! ¡Dale noche! ¡Dale noche! ¡Que sí que fue Dios que... ¡Contigo, Mancino! ¡Para el coquito con los choritos de 6! ¡Para más y choslo! ¡Siemen con la pala! ¡Lazones con... ¡Ánimo, señores! ¡La extensión! ¡Añar! ¡Noventa y siete! ¡Esta noche! ¡Vengan locos por M! ¡El vamos con... ¡Siemen con la pala! ¡Vale a la pala! ¡Vale a la pala! ¡Que sabe feo! Esta noche, el tío Somor y María, mi sobrino Santiago Yo pienso en tu voz, los días, enamorarme Por, hasta, tu no sabes del amor, salía Maldito rompecorazones Desde la universidad de la cumbia Maravilla, el famoso Checoli Politos, San Fabrillo de Montes Cumbia, para el famoso Cholito Tú no sabes del amor, la vida de un Cholito Esa cárcel, Dios que estarías con el hospital Y te oigo, el patio Sonidos 13 Saber dolor Bienvenidos hoy Para la extensión El pasillo El día dormitor El Sánchez El güero Marca de Madrid te valió la Bienvenidos hoy Hoy mañana Dios dirá Tú que como los otros tres Para el güero Roque Pesío El amor La pulita gris Yo Y todo Valentín, su amiga Lupita, hermosa Y me con la paz Darme fue un error Tú no sabes nada del amor A ver clases me salía No sabes, no sabes poner cumbias ¿La cumbia cómo no? ¡Fuerido! Impresionante Anda bien atento el güerito Y para todos los ¿Le hago te digo por qué? La rebeldita de la cumbia San Miguel Espejo Maravillado Supercumbia 84 Sonido fantasma 80-20-20 Superstar Los 13 de diciembre Emento todo confirmado Pulgarillo sin t-t-t-t-t Primer aniversario de Supercumbia 84 Con la arteria agarré El amigo Calima El solitario Y va a la cona del cuerpo Y a la llamar Y su amor salía Siempre con la maria Que bonito para los regalados Hoy lo estrenamos Navarro Pero yo vi lo mejor Para el Major 13 Un polimodo Los primos solitarios Para ranas Traviesos de Chantil Y la hermosa diaria Vamos Tú no sabes nada Yo pienso en ti todos los días Choco muñeco Para el Major 13 Me fue un error El Major 13 En la noche Clases me hacen El papel del Major 13 Tu no sabes nada Y esto es para todos los felices De lo más hermoso De un mundo llamado el amor Ahora lo voy a traer El Major 13 La más ahora es marzo cabina ¡Date que algo! ¡Apláca de nuevo! ¡Ven! 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 Gracias.